Prepara el desayuno en solo 5 minutos. Comenzaré rallando 2 salchichas. Esta receta es muy deliciosa. Lo mejor de todo es que se prepara en muy poco tiempo. Después, en un recipiente, voy a partir y añadir 2 huevos, y los voy a batir muy bien. Esta receta es super rápida y sencilla de preparar. Solo se necesitan unos pocos ingredientes. Estoy muy segura de que te encantará. Luego voy a agregar 2 cucharadas de leche, y voy a remover hasta que se mezcle bien con los huevos. Ahora vamos a añadir nuestra ralladura de salchicha, y mezclaremos estos ingredientes. Antes de que se me olvide. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para así enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y para condimentar nuestra mezcla voy a añadir un poco de cilantro. También agregaré un poco de sal. Lo preferible es que sea poca, ya que la salchicha trae sal. Y pimienta negra molida. Y el saludo de hoy es para Rita Silva, de Argentina. También para Mirla Mireya, y Maura Quispe, ambas de Venezuela. Muchas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Apartaré y en una sartén, voy a poner un poco de aceite, y lo esparciré bien. Luego voy a vertir nuestra mezcla, y la esparciré hasta que quede lo suficientemente plana. Ahora voy a dejar cocinar por unos 5 minutos a fuego lento. Y con la ayuda de una espátula voy a voltear la mezcla. Lo dejaré cocinar por 2 minutos más. Ahora vamos a cubrir con queso mozzarella al gusto. Quisiera saber desde qué país nos estás mirando. Así tendré la oportunidad de enviarte saludos en una próxima receta. Y lo dejaré cocinar por 3 minutos más. Y nuestra receta ya está lista. Mira lo bien que se ve y sabe muy delicioso. Quisiera que tome un momento para calificar mi receta del 1 al 10. Así sabré si has llegado hasta aquí. Gracias por ver el video hasta ahora. Espero que lo hayas disfrutado. Soy Maddie, de Súper Delicias. Que pases un feliz resto del día y hasta la próxima receta. Gracias por ver el video. Gracias.